D.J. Checo González 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 Música Esa gitana es pa' mi, tu parejo me la da Esa de la trenza negra, mañana voy a pedir Que si no me la dan a mí, se la llevo para casa Esa gitana es pa' mi, tu parejo me la da Esa de la trenza negra, mañana voy a pedir Que si no me la dan a mí, se la llevo para casa Bajo la lluvia es un pelo negro Si ando llorando porque yo a ti te quiero Si no te tento, de pena muero Bajo la lluvia es un pelo negro Si ando llorando porque yo a ti te quiero Si no te tento, de pena muero Bajo la lluvia es un pelo negro Loquita, loquita, loquita Esa me corrajo, esa me lo sigo Para mirar ya que yo no lo consigo Yo no lo consigo, yo no lo consigo Yo no lo consigo La calle de la trenza negra, la calle de la trenza negra Bajo la lluvia es un pelo negro Bajo la lluvia es un pelo negro Si no te tento, de pena muero Bajo la lluvia es un pelo negro Bajo la luvia es un pelo negro Bajo la lluvia es un pelo negro DJ Chico González. DJ Chico González.